Vamos con Rubén la Bastida porque también vamos a ver todo lo que es espectáculos. ¿Qué nos trae Rubén? Pues ya tenemos un extraordinario grupo tropical, es lo que hace falta también para estar alegres, para cotorrear, para pasarla muy bien. Definitivamente en cualquier fiesta, en cualquier baile, no me lo vas a dejar. Y le entramos de una vez al toro, ¿no? Ya están aquí. Me parece extraordinario. Aquí están con nosotros Jarky, Jarky Grupo de Música Tropical, aunque le hacen a todo, sin lugar a dudas. A todo le hacen Mario Macías, el voz principal del grupo. ¿A casi todo o a todo? A todo, a todo. ¿A todo le entras? ¡Ándale, pocas! Y yo que siempre les pregunto, ¿y las tocadas cuáles te gustan? ¿Qué tipo de tocadas? Bueno, pues obviamente a trabajar. No te chiveses, no te caras a tocar. Ya se apenó. Pues para las chicas y las chapas, chavas guapas, ¿no? También. También prendidas. Algo hay de eso, sí. También le entramos. Lo primero que habríamos de preguntar es, ¿cuánto tiempo llevan como grupo integrado? Aproximadamente son seis años. ¿Seis años que se formó el grupo? Seis años. ¿Y luego cómo fue? ¿Con puras tocadas? ¿Fueco se formó? Se fue formado. ¿O fueron definiendo en función a los instrumentos que tocan cada uno? Pues de hecho trabajábamos en distintos grupos y nos fuimos conociendo y de ahí decidimos armar el grupo. Sí, empezó como todo, ¿no? Ahora sí que empezamos primero dos, se integró otro, tres, así hasta que lo que es ahora, ¿no? Ya son seis elementos. ¿Cuánto se formó en el grupo? ¿Seis? Seis elementos, sí. Pues vamos a mencionarlos, Roberto Gómez, que es pianista y voz, Guillermo Arriaga González, que estás en la Conga, es mi estimado Guillermo, César, Mario, Gerardo, por aquí nos están saludando, algunos están grabando por aquí, Heriberto también está en la producción menor. Y bueno, pues les ha ido muy bien desde estos seis años, participaron apenas en un concurso. Sí, quedamos en segundo lugar. Oye, qué padre. De composición, arreglo y tema original. Y quedamos en segundo lugar, lástima, nos ganaron. Segundo lugar es excelente, ¿no? Es bueno, sí, sí, es bueno. Dicen que no hay quinto malo, pero el segundo, pues es bueno, ¿no? Ah, muy bueno. Sí. Oye, pues nos gustaría que nos comentaras cómo es que se les ha dado esto de la música tropical, cómo es que llegaron a juntarse y qué es lo que quieren, cómo quieren llenar a la gente con su música. Pues más que nada lo que buscamos es darnos a conocer, ¿no? O sea, que la gente conozca la propuesta que tenemos. Básicamente lo que nosotros queremos es música tropical. Nosotros tocamos cumbia, salsa, un poco de todo. Pero el género que queremos proponer es tropical, ¿no? Oye, adelante. ¿Y se prende la gente cuando escucha tu música? Sí, 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 la verdad que sí. Estamos escuchando ahorita un poco de lo que están presentando en este disco que presentan recientemente, ¿no? Sí, estamos promocionando un sencillo. Bueno, yo hace un momento fuera del aire les decía que por qué no le pusieron la cubana, ¿no? Vienes y te vas. Buena idea. ¿Cómo se llama el disco? Vienes y te vas. Bueno, pues ya sabe usted en referencia a qué, ¿no? Al clásico Vicente Fox. Sí. Vienes y te vas. Dice, oye, ¿por qué le pusieron Vienes y te vas? Eh, por lo que habla, ¿no? En sí el tema habla de que la persona juega con los sentimientos. Entonces cree que nada más es venir e irse, ¿no? Entonces de ahí surgió el nombre. El bienes y te vas, mamacita, papacito, como quieran manejarlo, ¿no? Sí, bienes y te vas, exactamente. ¿Y la tocada, qué tal se prende? Bien, bastante bien, se pone bien. ¿Las chicas qué les dicen? Pues aquí a los muchachones son los que... Ya todos casados, solteros, viudos. Algunos solteros, otros casados. Oye, aquí está con nosotros Bogotilio de Aguillo, que también se habla de la música tropical. Tú que andas ahí. Y también tienes tu experto comentario, Bogotilio. Nos decías que ya los habías visto en Las Delicias, ¿no? Que se están presentando en Las Delicias. Y ahí por el Metrobús, Ciudad de los Deportes, yendo de norte a sur a mano derecha, hay un lugar que se llama Las Delicias y ahí ellos hacen las idems, o sea, hacen Las Delicias, de los que van ahí a tomar una copa y a pasarla bien y a bailar un buen rato, ¿verdad? Sí, exactamente. Oye, ¿y quién les influenció? O sea, ¿qué tipo de cumbia les gusta tocar? Colombiana, peruana, o cómo, o sea... De todo, ¿eh? Realmente nos gusta la cumbia en general, ya sea colombiana, peruana. ¿Quién les metió el diablito? A ver, platiquen. Pues, yo en lo personal, desde niño, ¿no? Ah, ya me llevo. Ya entendí. Empezó, empezó desde tempranito. Desde temprano. Desde chiquito. Luego, luego. Desde chiquito. Pero, ¿en qué grupos los influenciaron? ¿Qué grupos les gustan a ustedes? Pues, venimos de distintos géneros, ¿eh? O sea, casualmente, digo, y es así como que medio raro, ¿no? Terminamos todos tocando el género tropical, pero algunos tocaban otros géneros, ¿no? Banda, otros tocaban cumbia, salsa, rock, de todo. La inspirada, ¿cómo se echan la inspirada? ¿Entre los seis se prenden cada uno o hacen sus aportaciones de manera individual? Todos, ¿no? Básicamente, pues, somos un grupo y todos ponemos un poquito de este... Hacen que lluvias de ideas, sinergias. Sí, exactamente. Mira qué chica tan guapa. Exactamente. Y vamos a escribirle algo, ¿no? Sí, sí, así empiezan las horas, así que las ideas, ¿no? Oye, Guillermo, ¿y quién es el que hace el 3, 2, 1 o quién les empieza a marcar? Aquí, mi compañero Mayito. Mario es el que tú les marcas ahí, para que entren. ¿Con el timbal? Sí, bueno, con las baquetas. Un, dos, tres, al piso. Sí, con las baquetas. Bien, bien, bien. ¿Es cierto que las afinas, entre ellas, las tocas así para que se afinen? Bueno, no, este... ¿Cómo afinas las baquetas? No, pues, es una cuenta nada más. Oye, nos gustaría que nos dijeran sus redes sociales en donde podemos estar en contacto con ustedes. Obviamente, para seguir este tema, que está buenísimo. Bien, ¿y si te vas? En YouTube ya está, ya lo pueden encontrar en YouTube. ¿Y ustedes ya tienen página o algo así? Sí, tenemos en la página, así como lo dice el nombre, ¿no? Grupo Harky. Ahí nos pueden encontrar en la red social. H-A-R-T-K-I-Y. Bueno, y así lo ponen www.grupoharky.com y aparece, o nada más poner Grupo Harky. Grupo Harky. Oye, Memo, Mario, ¿qué significa Harky? El nombre fue bien curioso, cuando se inició el grupo, realmente no teníamos idea de que esto fuera a llegar a formarse, era una ilusión. Entonces, llegó un momento donde se formó, íbamos a tocar en cierto lugar y nos dijeron ¿cómo se llaman? Y creo que mucho les ha pasado. ¿Cómo nos ponemos? En caliente. ¿Cómo que cómo nos ponemos? Sí, no, no, realmente se estaba formando. Fue idea del bajista. ¿Qué se estaba formando? El grupo. Y el bajista, ¿qué dijo? Así nada más Harky, ¿de dónde le salió? Él toca el bajo y tiene un amplificador. Un aparato de marca Harky. Les toca. Les toca, ¿no? Exacto. Oye, para escucharlos hay que llegar ahí a las delicias, ¿a qué horas es su turno más o menos? Para irle calculando. Estamos allá jueves, viernes y sábados. O sea, hoy sábado se puede ir, la gente llega ahí más o menos a qué horas. Sí, a partir de las 12. No, nosotros los sábados 12. Bueno, hay otro grupo. 12 de la noche. Exactamente. O sea, prácticamente amaneciendo. Oye, ¿puede uno llevar canal 1, canal 2? Sí, sí, sí. De ahí, de ahí, para eso. Sí, todo para darle. Bien, muchachos, les agradezco muchísimo el que hayan venido a presentar su reciente sencillo Vienes y te vas. Ustedes, si van a las delicias, pues no lleguen y se vayan. Traten de disfrutarlo. De quedarse. Quédense con los Harky. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rubén. Al contrario. Pues llegó el momento de una pausa. Regresamos con muy buenas entrevistas aquí a través del Punto Crítico en Radio Fórmula. Déjame demostrarte lo que siento amor Déjame acariciarte con el corazón